Tiene la misma forma de la montura del Alonso George, pero es diferente especie. Esta es la Geocheloni elefantopos pudensis, no pudensis, es la isla española. Una vez más, porque yo te sé que estás haciendo las siestas. Tú te has venido a un lugar más difícil, afuera. Este tiene un hueco aquí, ¿no? Eso es para facilitar la copulación.